Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Quiero darle la bienvenida aquí a este programa a Guadalupe Gómez. Él es presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos en el sur de California y quiero enviar junto con esta plática con él un saludo a toda la comunidad zacatecana en los Estados Unidos que nos está escuchando a través de 29 ciudades a donde estamos llegando con esta transmisión en la Unión Americana. Guadalupe Gómez, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a tu auditorio y pues gracias por esta invitación, Pedro. No, hombre, gracias a ti, Guadalupe. Fíjate que a lo largo de este contacto constante que he tenido cada vez más con Estados Unidos, con radiodifusores de los Estados Unidos, con grupos de mexicanos agremiados a través de organizaciones como la que tú estás al frente, me doy cuenta de la enorme capacidad que tienen los mexicanos de organizarse en el exterior, en Estados Unidos, y que hay una enorme cantidad de zacatecanos que me gustaría, en primer lugar, que me dijeras, ¿en dónde están concentrados? ¿Dónde los tienes localizados, Guadalupe? Bueno, primeramente, pues nosotros aquí en el sur de California es la comunidad zacatecana más grande. Se cree que aquí en California hay como algunos, estamos hablando de algunos 500, 600 mil zacatecanos. En Estados Unidos en total hay más de un millón y medio y están concentrados en California, en Illinois, en Texas, en la Florida, están en Atlanta, en Georgia, y pues Arizona, Nuevo México, pero obviamente los tres estados más fuertes creo que son California, Illinois y Texas. California, Illinois. Fíjate, hace algunos años, platicando con Amalia García, ¿te acuerdas que Amalia fue gobernadora de Zacatecas, no? Me decía, fíjate, Pedro, que a veces busco en universidades, en Zacatecas, a los jóvenes de 18, 17, 18 años, 19, 20, y no hay zacatecanos jóvenes en Zacatecas. La mayoría de los zacatecanos jóvenes se fue a los Estados Unidos a buscar formas diferentes de trabajar, con ingresos diferentes, por supuesto, y con horizontes diferentes. ¿Esto es realmente así? Pues lamentablemente sí, porque hay más zacatecanos en Estados Unidos, porque por la falta de oportunidades allá en nuestro estado, no tenemos industria en realidad, y pues no hay muchas oportunidades. Entonces ahora por eso es que nosotros zacatecanos, bueno, desde los años 60, 70, se formaron las primeras organizaciones para poder coayuvar en esa tarea de desarrollar nuestras comunidades, y pues le entraron sin apoyo del gobierno. Y por eso desarrollamos los zacatecanos programas como el 3x1, que pues comenzó 1x1, y de allí se fue adhiriendo el estado, primeramente fue 1x1, y en el 92 el gobierno federal tomó nota de lo que estábamos haciendo en Zacatecas, y dijo le entramos también. Y en el 98 entró el programa 3x1, donde todos los niveles del gobierno, pues multiplicábamos los recursos, cada dólar que donábamos, cada nivel de gobierno empataba, de tal forma que trabajamos así en este programa, nos costó mucho construirlo, y pues desarrollamos muchísimas comunidades, donde no había agua potable, drenajes, pues obras de infraestructura social que el gobierno, pues nomás prometían siempre y no llegaban. Y es por eso, pues que estamos realmente muy desconcertados de que un programa que ha sido tan exitoso, que de hecho las Naciones Unidas lo está implementando en países del tercer mundo, con el ejemplo de México, de Zacatecas, y de México obviamente, porque este programa, los zacatecanos se dieron la tarea de gestionarlo para toda la república, y pues ha tenido muchos éxitos, porque se han transformado miles de comunidades. En Zacatecas construimos tres universidades, campos universitarios, bajo el programa 3x1, y de repente ahora tenemos el problema de que lo ha cancelado por orden ejecutiva, por orden del presidente de la república. Entonces, pues estamos, eso es cierto lo que dice Amalia, pero aquí no vemos cómo es que este programa, pues la verdad ha sido un desacierto terminar esta iniciativa que fomentaba la organización de los paisanos, en primer lugar. Por otro lado, desconocen la naturaleza de las organizaciones mexicanas en Estados Unidos, como tú lo has dicho, nos juntamos para, este, en un proyecto en específico, en común, de desarrollar nuestras comunidades, de llevar estos servicios, de hacer hasta carreteras, y pues la verdad que no solamente que desconozcan la naturaleza, ellos de cómo nos organizamos, porque nadie se ha parado aquí, los que toman decisiones. Entonces, ahora pues tenemos ese problema que han cancelado este programa, y otros, y pues aquí estamos tratando de que este gobierno se recapaciten para que nosotros sigamos contribuyendo. Lo que ellos no entienden es que nosotros estamos donando nuestro dinero, nosotros no estamos pidiendo nada al gobierno, lo que queremos es una tarea compartida en desarrollar nuestras comunidades para hacer en la migración una opción. Necesitamos crear trabajos. De hecho, teníamos un programa dos por uno, donde el gobierno del estado participaba con una tercera parte, los paisanos con otra tercera parte, y el gobierno federal también. Pues todos los programas los han cancelado. Y no, no, de hecho tuvimos, el año pasado, estuvimos en la Cámara de Diputados precisamente, porque 517 millones que se habían otorgado el año anterior por parte del gobierno federal, los bajaron a 9. Total, que fuimos, luchamos líderes de diferentes estados aquí de la Unión Americana, y pues la Cámara de Diputados tuvimos aliados allí, y se otorgaron 209 millones, que al final de cuentas, asignados al programa 3x1, al final de cuentas, no los, los, los movieron para otros, las caravanas migrantes, y ahora definitivamente ya no hay ningún presupuesto. Entonces, la verdad, no vimos venir esto, pero de que este gobierno, que, en realidad, prometía mucho, prometía que las consulados serían fiscalías para en defensa de los mexicanos, de los colombianos de acá, al contrario, les cortó más del 20% del presupuesto. El Fondo Migrante de 300 millones para defender a los paisanos y para programas de reinserción de las personas que están siendo deportadas también lo cortaron, porque cuando deportan a una persona de aquí, también se lleva a su familia, a sus hijos nacidos aquí, y en México no les quieren dar, no los admiten en la escuela, no les dan seguro médico, no hay manera de que esta gente se pueda, ¿verdad?, reinsertarse en la economía de México y contribuir, en realidad. Así que, pues, ese es el estado en que estamos hoy. ¡Qué barbaridad! Y no ha habido, de parte del gobierno del presidente López Obrador, ninguna respuesta concreta a esta cancelación. Es decir, no ha habido una postura, nada más se quitó el dinero y se acabó, no ha habido más diálogo con ellos. Fíjense que, a raíz de que cancelaron el programa, tratamos de concentrar una reunión con la secretaria de Bienestar, de hecho no nos recibió, nos recibió la subsecretaria, y donde nos decían que definitivamente era orden del jefe, era de orden de López directamente, López Obrador, de cancelar el programa, no quiere trabajar con las organizaciones civiles. Lo que no entiende el gobierno es que, yo pensaría que el gobierno le importaría mucho que los mexicanos estuviéramos organizados acá pues para defendernos de todo lo que está pasando del gobierno de Trump, pero además que estamos contribuyendo, lo que no se entiende es que nosotros nos ponemos el dinero solamente. Quien lo ejecuta son las presidencias municipales, las presidencias municipales, ellos hacen los estudios técnicos, ellos ejecutan las obras, nosotros solamente donamos nuestro dinero, o sea, no quieren nuestro dinero, eso es, y es una, digo, la verdad, y nos saca mucho de onda de que de vez en cuando nos dicen que somos sueros en el discurso, pero no se ve reflejado nada en acciones concretas que apoya a nuestra gente. Guadalupe Gómez, tú eres un líder de muchos zacatecanos en los Estados Unidos, en California. Ante esta intransigencia del gobierno mexicano en sus diferentes niveles, creo que tienes una fortaleza. Lo que producen los zacatecanos en los Estados Unidos es equivalente a que ustedes, te lo digo con coraje, ustedes solos pueden y yo estoy seguro que todo lo que daba el gobierno federal tú lo puedes levantar con tu gente allá y darle una lección al gobierno de México para hacer ver que los zacatecanos siguen comprometidos con su gente, con su familia que está originaria en Zacatecas y que este tipo de programas continúen. Tarde que temprano ustedes darán un ejemplo por la fortaleza que representa su trabajo y su capacidad de asociarse para poder sacar adelante este proceso. 500 millones de pesos que daba el gobierno mexicano para ustedes son 25 millones de dólares. Yo creo, perdón que lo diga así, sáquenlo ustedes, háganlo ustedes, denle una lección al gobierno de México y hagan ver que este asistencialismo enfermizo que tiene el presidente no está llegando a donde debe llegar y no está haciendo justicia en donde debe de hacer. Me da muchísima rabia que teniendo la capacidad que tienen ustedes estando desde allá para seguir sin olvidar a Zacatecas, a su original Zacatecas, a su raíz Zacatecas, venga un gobierno populista y destroce lo que ustedes se han tardado tantos años en hacer. ojalá y se puedan organizar, saquen la casta y yo creo, personalmente, creo que no van a tener una respuesta del gobierno de López Obrador o por lo menos no una respuesta en el corto plazo, Guadalupe. Bueno, la manera de información te digo que los zacatecanos ya hicimos un convenio con el gobierno de Zacatecas y los presidentes municipales, nosotros seguimos trabajando ya regresamos, regresamos 30 años atrás, es la política que se acaba de regresar 30 años atrás, pero no somos ajeno a ello, o sea, estamos puestos, de hecho, ya en este mes que entra tenemos la primera reunión para ver lo de las obras, las peticiones de los clubes a nivel nacional, vamos a reunirnos en Ochtitlan, Zacatecas, y seguimos trabajando, pero sin la participación del gobierno federal y eso pues espero que, verdad, espero que alguien del gobierno esté escuchando de que la importancia de que se hagan presentes. Mira, de que nos podemos escuchar, nos podemos escuchar y te lo digo al aire, cuando hagan la reunión en Ochtitlan, invítenme, hacemos el programa desde allá y sacamos sus conclusiones desde allá, ¿te parece bien? No, pues de antemano, te mando la información para que nos acompañes, nos da mucho gusto tenerte en Zacatecas, realmente es bellísimo, Ochtitlan es el pueblo más viejo de Zacatecas y la primera a Guadalajara, entonces, sí, nos da mucho gusto tenerte por allá para que veas también de primera mano y verás cómo los zacatecanos están, aceptamos el reto, lo hicimos, lo hicimos cuando no teníamos apoyo del gobierno, aparte de las remesas que se mandan familiares, los zacatecanos y los mexicanos que estamos acá, pues estamos dispuestos a seguir contribuyendo en el desarrollo de nuestras comunidades. Podemos solitos, Guadalupe, vamos a hacer fuerza juntos y estamos emplazados, ¿te parece bien? Me parece fantástico, Pedro. Pues, Guadalupe Gómez, admiro tu trabajo, me encanta darte aquí una tribuna, multipliquemos la voz y saquemos adelante un proyecto que es para Zacatecas, independientemente de la indolencia del gobierno de México. Te mando un abrazo, Guadalupe. Un abrazo. Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista Equilibrio va a serachistado, ya no hablo, nos llevan a años que nos conecta Gracias.